Música Hoy en Mundo Cristiano Un grupo de paramilitares destruyó una iglesia en Nicaragua. En el lugar se encontraban el obispo de Managua, el nuncio apostólico y varios sacerdotes más. Le daremos detalles en esta edición. Hoy hemos sido objeto de agresión física y verbal. Estoy aquí con el señor nuncio y el señor cardenal, pero lo que menos importa es lo que hayan hecho contra nosotros, los golpes que me dieron, lo que me tiraron encima, las heridas. Es mucho más grave lo que está sufriendo nuestro pueblo. El presidente Donald Trump nominó a Brett Kavanaugh para ser parte de la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos. Un cargo vitalicio y un voto decididamente conservador. ¿Es esto un logro para los cristianos? Lo analizamos. El fútbol es el deporte rey del mundo, pero lo que se esconde detrás puede convertirse en un peligro para los jugadores. La historia de Víctor Turcio nos pondrá este tema en debate. Ya estoy lleno del vacío que yo tenía, ya está lleno. Con Cristo estoy completo. No necesito fútbol, soy feliz, tengo paz, tengo gozo. El fútbol no me dio nada de esto. No siento deseo por volver al fútbol. Saludos cordiales, bienvenidos a Mundo Cristiano, soy Horacio González. Mi nombre es Beatriz Rojas y damos inicio a Mundo Cristiano. Los líderes cristianos en Nicaragua han sido víctimas particulares de la tensión que se vive mientras el país se reclama la salida del presidente Daniel Ortega. Nuestro compañero Kevin Valverde nos informa. Semanas atrás los cristianos lamentaron el asesinato del pastor Oscar Velázquez Pavón y su familia por no prestar su hogar, que también era utilizado como templo, para que grupos paramilitares colocaran una base ahí. Y ellos cuando yo me tiré al balcón sabían me agarraron el balazo, pero no lograron porque yo soy una hija de Dios que me dejó vivo para cuidar de mi familia también. Recientemente el pastor Roberto Figueroa Uriarte fue arrestado, acusado por participar en una agresión contra un joven militante del partido sandinista. El pastor le comentó a Mundo Cristiano que él lo que pretendía era ayudar al joven víctima de la agresión. Cuando yo llego miro que tienen a alguien ahí en el piso golpeando, entonces me exigen que le tomen una foto, entonces le digo solamente eso y no, nada más, te van a tomar la foto y tómensela, pero nada más, ni un golpe más. El padre también me apoya porque también me quieren dar a mí. Tras ser arrestado, inmediatamente la Alianza Evangélica Nicaragüense convocó a todas las iglesias del país a exigir su liberación. Pero nos dimos a la tarea de pedirle a Dios de movilizarnos y de pronunciarnos. Ya no lo estamos haciendo por ningún documento, sino que lo estamos haciendo físicamente. En un caso más reciente, grupos de turbas orteguistas saquearon un templo en San Sebastián, donde destruyeron la estructura del templo y algunos medicamentos que tenían los obispos para atender a las personas. Además, golpearon al obispo Silvio Báez. Los obispos hemos sido objeto de agresión física y verbal. Estoy aquí con el señor Muncio, el señor Cardenal, pero lo que menos importa es lo que hayan hecho contra nosotros, los golpes que me dieron, lo que me tiraron encima, las heridas, es mucho más grave lo que está sufriendo nuestro pueblo. Todas estas acciones fueron catalogadas como repudiables por la Alianza Evangélica Nicaragüense. Por otra parte, la Conferencia Episcopal de Costa Rica en un comunicado calificó de cobarde la agresión contra la Iglesia. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. La Corte Suprema de Estados Unidos debe llenar una vacante. En este estrado se resuelven temas fundamentales para el sector conservador, aborto, relaciones entre personas del mismo sexo y libertad religiosa. Donald Trump dominó a Brett Kavanaugh, un hombre decididamente conservador. ¿Cómo influirá esto? Conversamos con el licenciado Gerald Bogantes. Gracias por acompañarnos. ¿Por qué es tan importante el papel de los jueces de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, un gusto saludar a todos los amigos del Mundo Cristiano y a usted, don Horacio. Bueno, realmente es muy importante este nombramiento porque justamente los jueces de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos son los que en última instancia deciden los temas más trascendentales para lo que es la República Federal de los Estados Unidos. Recordemos que el sistema judicial de los Estados Unidos se rige por diferentes estrados. Entonces, un juicio que llega tal vez a un nivel estatal puede llegar al nivel federal y en última instancia al nivel de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Por ejemplo, temas tan trascendentales como se mencionó de vida, de aborto, de matrimonio homosexual. Por ejemplo, la resolución de Roe v. Wade que llevó a legalizar el aborto en Estados Unidos son decisiones trascendentales y muy importantes para el sector cristiano. Por eso, un nuevo juez de la Corte puede inclinar la balanza para un lado conservador o para un lado liberal. Y en este caso, ¿el voto de este juez tira la balanza hacia el lado conservador? Sí, en realidad se diría que por ser Donald Trump un presidente que proviene del Partido Republicano, él está motivado a buscar un juez aún más conservador porque históricamente el Partido Republicano va en esa línea. Sí, creo que ha hecho una buena escogencia. Alguien por ahí decía, en una alusión al béisbol, no fue un batazo de home run, es decir, no es una persona totalmente conservadora en el punto, digamos, donde se considera un home run, pero sí es considerado un doble muy bueno, es decir, llegó a segunda base. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Brett Kavanaugh es una persona muy preparada, él estudió en Yale, también tiene estudios en Harvard, da clases en estas universidades, es una persona decididamente estudiosa, conservadora, pero tal vez no es de hueso colorado, tal vez como algunos otros aspirantes a la corte, que tal vez el sector ultraconservador o más conservador hubiera preferido. Es una buena escogencia, obviamente se inclina la balanza hacia la derecha, hacia el lado conservador, pero tampoco llega a una extrema derecha o conservadora. ¿Y en tu opinión esto beneficia al sector cristiano? Claro que sí, yo creo que de alguna manera es importante recordar que los nombramientos de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos son nombramientos de por vida, hasta que la persona decida pensionarse o hasta que muera, y en muchos casos se da. En este caso creo que es importante que ya este presidente lleva su segundo nombramiento, dentro de su presidencia, y realmente es uno de los puntos más importantes que hace un presidente de los Estados Unidos, nombrar a los miembros. Y sí, creo que gira la balanza un poco hacia el lado conservador, no tanto como tal vez algunos hubiéramos querido para tal vez revertir decisiones sobre el aborto de Roe versus Wade. Realmente creo que es una buena elección, pero realmente para aquellos más conservadores hubiéramos preferido un candidato un poquito más conservador para asegurarnos que la balanza esté bastante del lado de los valores y los principios cristianos. Ya para finalizar, Gerald, ¿de qué depende ahora que este nombramiento se concrete? Bueno, depende ahora de lo que va a pasar en el Senado, en el Congreso de los Estados Unidos, llega a esas cámaras donde se confirma la designación del presidente. Pero bueno, como sucedió la vez pasada con el otro magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, puede llegar un momento donde se da la opción nuclear, nuclear option, que es cuando si no llegan a haber un acuerdo, ¿verdad? Porque ya los demócratas han dicho que no están de acuerdo, casi que con cualquiera de escogencias que hubiera hecho Donald Trump no hubieran estado de acuerdo. Pero la opción nuclear es la opción en la cual se desiste, al fin, si no hay acuerdo, el presidente es el que elige. Entonces casi que es una decisión tomada y decidida, y ya, por lo tanto, este señor probablemente sí será confirmado, ya sea por el Senado o por la opción nuclear, donde el presidente es el que decide. Entonces es un hecho de que él va a ser el próximo juez de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias al licenciado Gerald Bogantes por su intervención en este tema tan importante. Hacemos contacto de inmediato con nuestra compañera Stephanie Sánchez con más informaciones. Gracias compañeros. En el mundo de la iglesia han sucedido muchos eventos. Hacemos un repaso de inmediato. Los principales líderes evangélicos de las 24 provincias de Argentina se reunieron para realizar en conjunto una declaración en rechazo al aborto. El manifiesto de los creyentes surge a raíz de la reciente aprobación del proyecto de ley de la despenalización del aborto por parte de la Cámara de Diputados. En el marco de este encuentro se acordó realizar una concentración nacional en defensa de las dos vidas, programada para el próximo sábado 4 de agosto a las 15 horas locales. Y este mes de julio llega a los cines latinoamericanos la película Dios no está muerto 3, una luz en la oscuridad. Este nuevo filme se centra en la vida espiritual del reverendo Dave, cuya fe es probada después de que su mejor amigo muere cuando la iglesia que pastorea es incendiada. Las luchas personales y con Dios que enfrenta al pastor Dave lo llevan en un viaje de cuestionamientos y reflexión sobre la fe, los creyentes y la iglesia. Veamos el tráiler de la película. ¿Cómo estás? Estoy bien. Es extraño que alguien incendie la iglesia y que tú estés bien. ¿Cómo sabemos que nuestros valores son superiores a los de los demás? Señor, no entiendo. Esta vez es de ti de quien se espera más. Esta era la iglesia de mi padre y no está a la venta. No puedes responder al odio con más odio. No te hagas el inocente, tú hiciste esto. Lo que están haciendo es algo ilegal. Está bien que te sientas quebrantado, Dave. Eso significa que Dios te está preparando. Todos saben lo que la iglesia está en contra, pero cada vez es más difícil saber cuál es su propósito. ¿Qué estoy haciendo mal? Usted puede solicitar este filme en los cines de su país al ingresar al sitio web www.diosnoestamuerto.com. Hacemos una breve pausa y al regresar le tendremos más información. Para muchos el fútbol es una bendición, pero para otros se convierte en su peor enemigo. Al volver de la pausa le contamos el testimonio de Víctor Turcios, el jugador de fútbol de El Salvador. Más de una vez hemos visto un jugador retorcerse del dolor en la cancha y al minuto levantarse como si nada hubiera pasado. Una actuación digna de un premio de la academia. Esto para sacar provecho y tratar de poner en ventaja a su equipo. Con lo que muchas veces no cuentan es que la verdad siempre sale a la luz. No solo los ojos de los árbitros están encima, también millones de espectadores a través de sus pantallas con posibilidad de poner en cámara lenta la polémica jugada y descubrir la verdad. No porque crea que nadie me ve, puedo hacer lo que quiera. Que una mentira no ponga en juego tu credibilidad. El fin no justifica los medios. Lo mejor del juego necesita nuestro Fair Play. Visita nuestro sitio web mundocristiano.tv Ahí te informarás de manera amplia y detallada los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana. También podrás ver videos. Incluida nuestra edición estelar. En mundocristiano.tv también te enteras del resto de la historia. Mundo Cristiano también te informa en 140 caracteres. Reportes en vídeo. Está azotando en estos momentos la isla de Cuba. Sobre todo... Mensajes inspiradores. Noticias de la iglesia alrededor del mundo. Te invitamos a interactuar con nosotros. Síguenos como arroba mundocristiano. Hemos cambiado el set, hemos incluido un nuevo presentador. Todos estos cambios son fundamentales porque nos enseñan y nos muestran que si seguimos haciendo todo con la misma esencia y con la misma visión, lo que cambia es la forma, el fondo, el contenido, la visión sigue siendo la misma, intacta y no se toca. El rescate de un grupo de niños y su entrenador que se encontraban atrapados en una cueva en Tailandia captó la atención mundial. Pero lo que muchos desconocen es que uno de estos pequeños valientes es patrocinado por un ministerio cristiano. Veamos. Muchas gracias por todas las oraciones y todo el aliento. Gracias a Dios. Estoy muy agradecida de que hayan encontrado a mi hijo y que los tres estén vivos. Estoy muy feliz y muy agradecida de ver a mi hijo otra vez. Muchas gracias a todos los que han estado orando por nosotros y los niños y por ayudarnos. Gracias. Así agradeció la madre del niño que es patrocinado por el ministerio cristiano Compassion, tras el rescate exitoso de los 12 menores y su entrenador. Según este ministerio, el pequeño tailandés asiste a uno de sus centros de desarrollo infantil donde aprende sobre la Biblia. El enfoque de este ministerio es liberar a niños de distintas partes del mundo de la pobreza espiritual, económica, social y física para permitirles convertirse en adultos cristianos responsables y cumplidos. Durante esta emergencia en Tailandia, Compassion hizo más que eso. Su centro ubicado en la iglesia Banjong fue utilizado como base de búsqueda. Además, los miembros de la congregación proveyeron alimento, oraciones y refugio a la fuerza aérea. El rescate de los 12 niños y su entrenador fue posible gracias al trabajo de expertos de distintas partes del mundo. El equipo de Tailandia, el equipo de funcionarios gubernamentales, el equipo de la industria privada y el equipo de medios que nos ayudaron, incluido de todo el mundo, hicimos algo que nadie creyó posible. Es la primera vez en el mundo. Es nuestro orgullo. La misión que fue posible por el equipo de Tailandia. Aunque la ayuda tanto nacional e internacional fue clave en este rescate, para muchos el poder de la oración que trascendió fronteras fue esencial para volver a reunir a estos niños y su entrenador con sus respectivas familias. Stephanie Sánchez, Mundo Cristiano. Como hemos visto especialmente en estas últimas semanas, el fútbol desata todo tipo de pasiones. Muchas personas han podido sacar un gran beneficio de esto, pero otros se han visto tentados y hundidos. Vamos a hacer contacto con nuestro compañero corresponsal, Francisco Lainez, desde El Salvador, porque él nos tiene una historia muy impactante. ¿De quién nos vas a contar esta historia, Francisco? Hola Beatriz, qué gusto saludarles. Esta es la historia de Víctor Turcios, un exjugador, capitán de la selección salvadoreña en su momento, que Dios se le manifestó en su corazón para hacer una limpia en el fútbol salvadoreño. Excelente. ¿Nos preparaste un material sobre este futbolista? Lo vamos a ver de inmediato. Detrás de cada gol, de cada celebración, de cada triunfo, el fútbol esconde historias antideportivas. Mucha droga, alcohol, placeres, la corrupción. Víctor Turcios, excapitán de la selección salvadoreña, tuvo un ascenso exitoso como futbolista. A corta edad me convertí en uno de los jugadores con proyección a futuro. Pero rápidamente conoció lo oscuro del deporte. Algunos padres que son tan apasionados están dispuestos hasta a vender a sus hijas para que esté con un jugador de fútbol, porque de esta manera como que ganan prestigio en la sociedad. Las injusticias del medio futbolístico también comenzaron a desilusionar a Víctor Turcios. A veces jugadores con familias e hijos, los dueños de los equipos, no les importa si ellos han comido, no les pagan su salario a tiempo. Y todo esto a mí me conmovía. Yo decía, esto no está bien. Su buen desempeño en la selección salvadoreña llamó la atención de grandes clubes de fútbol, pero el éxito no iba acompañado de felicidad. Yo pensé que logrando estos sueños, la fama, el dinero, la selección, pensé que iba a lograr llenar ese vacío. En medio de ese convulsionado ambiente, la falta de Dios en su corazón aumentaba su soledad. Cuando ya salía de la cancha de fútbol y estaba en mi cuarto, ya había desaparecido aquella emoción, aquel ambiente. Entonces me queda claro que todo esto es muy temporal, es muy pasajero y no es permanente. Turcios fue contratado para jugar en un club de Finlandia, donde obtuvo dos campeonatos y una experiencia que lo marcó. Cuando menos acordé, estaba de rodillas, estaba temblando, llorando. Estaba pidiéndole perdón a Cristo, que me salvara, que me liberara, que el fútbol, los placeres de esta vida, los amigos, la fama, no habían podido llenar el vacío que había en ese joven. Días después, llegó una difícil prueba. La selección salvadoreña la investiga FIFA. Dios le dio el valor para destapar un escándalo a nivel mundial. Públicamente declaré que había ciertas cosas que estaban pasando en la selección que no eran normales. Turcios declaró que sus compañeros de selección habían vendido partidos durante muchos años. Yo ya era un cristiano, un hijo de Dios, que si yo no hablaba estas cosas, entonces yo era cómplice, copartícipe con aquellas personas que andaban haciendo estas cosas. Sus declaraciones hicieron llevar a prisión a una peligrosa mafia mundial de amaño de partidos. La Interpol que me abordó en Finlandia pudo darme a conocer que estas personas son personas muy peligrosas y que están dispuestas a hacer cualquier cosa. Por supuesto, mi confianza estaba en Dios y hasta el momento así ha sido. En la cima de su carrera y con un futuro prometedor, recibió el llamado y decidió dejar ese ambiente descompuesto. Había dentro de mí un deseo profundo de predicar la palabra de Cristo. En la actualidad, Víctor Turcios predica la palabra y la vive a plenitud. Ya estoy lleno, el vacío que yo tenía ya está lleno. Con Cristo estoy completo. No necesito fútbol, soy feliz, tengo paz, tengo gozo. El fútbol no me dio nada de esto. No siento deseo por volver al fútbol, sino que Cristo me llena y eso es suficiente para mí. Veamos esta impresionante historia del jugador de fútbol, Víctor Turcios, que nos presentaba nuestro corresponsal, Francisco Lainez, desde El Salvador. Francisco, ¿cuál es el papel ahora de Víctor Turcios en la iglesia en El Salvador? Actualmente, Víctor Turcios se dedica a liderar iglesias. Abrió una iglesia muy exitosa en el oriente de El Salvador y actualmente se ha venido a la capital, donde muchas personas le están acompañando a escuchar su testimonio, porque en cada uno de sus cultos lo cuenta. Y ha hecho cambiar muchas vidas de más jugadores. El fútbol nacional ha cambiado también a partir de que él mencionó todo lo que estaba sucediendo en el fútbol, en el deporte nacional. Es así como muchos jugadores también le siguen en su iglesia. Y actualmente también Víctor Turcios hace conferencias internacionales, viaja contando su testimonio y además el deporte ha mejorado mucho. Excelente. Muchas gracias por esta historia, Francisco. Gracias a ti. Gracias a nuestro compañero Francisco por esta información. Hacemos contacto ahora con nuestra compañera Estefani Sánchez, que nos tiene más detalles. Gracias compañeros y repasamos de inmediato la actualidad de la iglesia en el mundo. Líderes cristianos filipinos están haciendo un llamado de ayuno y oración luego de que el presidente Rodrigo Duterte llamó estúpido a Dios durante un discurso. El comentario del mandatario provocó reclamos por parte de líderes políticos y religiosos de todo el país. Debido a esta controversia, Duterte le pidió públicamente disculpas a Dios. Sin embargo, aclaró que no se disculpará con sus críticos. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú para conversaciones centradas en Siria e Irán. Netanyahu subrayó los cálidos lazos entre Rusia e Israel enfatizando que juegan un papel estabilizador clave. Israel ha dicho en repetidas ocasiones que no permitirá que Irán, ni sus representaciones chiítas, establezcan una presencia permanente en la Siria de posguerra. No es algo nuevo que nos centremos en Siria e Irán. Hace un par de horas, un avión no tripulado entró al espacio aéreo israelí, desde territorio sirio. Me gustaría recalcar que rechacemos firmemente cualquier intento de invadir nuestro espacio aéreo o violar nuestra frontera terrestre. Recuerde que por medio de nuestro Facebook usted puede estar informado de todo lo que sucede en el mundo cristiano. Vamos a la última pausa y regresamos. Estoy llevándolos al pasado a conocer a tres hombres que escogieron obedecer a Dios. Hola chicos, ahora puedes conectarte con Super Libro, donde quiera que vayas y como quieras. Dile a tus papás que le den like a Super Libro en Facebook y comparte con tus amigos. También, conéctate a nuestra página web y arma rompecabezas, crea nuevos personajes y mucho más. Y ahora descarga el nuevo app de Super Libro y no te pierdas un minuto más de tus personajes favoritos. ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook, coloca a barra inclinada Mundo Cristiano, dale click y luego me gusta. O desde tu dispositivo móvil abre la aplicación de Facebook y buscanos como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver todas nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti. Conoce el letra de cámara de tu noticiero favorito, dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos. No olvides darles like, comentarlos y repostearlos. Además, sigue nuestras historias. Búscanos como arroba Mundo Cristiano TV en Instagram Mundo Cristiano también te cuenta el resto de la historia. Donde quiera que estés, Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta de tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Reportajes especiales y mucho más. Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete, porque aquí también te contamos el resto de la historia. Esto ha sido todo por esta edición de Mundo Cristiano. Le invitamos a seguirnos a través de nuestro sitio web www.mundocristiano.tv Y también en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos vemos. Bendiciones. Mundo Cristiano. 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 Gracias por ver el video.